Música Cordial saludo, Dios les bendiga, es un gusto volverles a saludar. Mi nombre es Darwin Rojas Rodríguez, instructor de fútbol de la categoría de iniciación y de formación del municipio de Puerto Jaitán. Reciban cordial saludo de parte de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. En esta primera semana de diciembre queremos a cada una de las personas del municipio de Puerto Jaitán desearles lo mejor que puedan compartir en familia y puedan disfrutar. En la sesión del día de hoy vamos a hacer un trabajo de conducción de balón con cambios de dirección con la categoría de formación. Vamos y les mostraré el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Música 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 De esta manera hemos culminado con nuestra sesión del día de hoy. Recuerden hacer uso del tapabocas, del lavado de manos y el distanciamiento. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Música Música